Es muy fácil que podés bailar, podés cantar, podés darle besos a tu señora, la caricia, la verdad que es muy fácil. Muy bien, señor. Podés darle besos a usted. Cuando quiera y como quiera. Cómata, Cala, cómata. Bien, muy bien. Lindo programa estamos teniendo. Ese concurso de milanesas está bárbara. Bien, ¿eh? Estaban muy buenas las milanesas. Muy buenas. Espectacular. La taza blanca. Viste, las mamás se juegan con recetas buenísimas. Y siempre se aprende algo nuevo. Siempre se aprende algo nuevo. Bueno, sigue el viernes y sigue el domingo. Pero bueno, cortemos con tanto salado, ¿no? ¿Le parece? Me parece barro. Vamos a hacer un clásico, una que a ver, le gusta a todo el mundo. Coco y dulce de leche, una combineta espectacular. Ahora Simena va a ir cortando. Pero la verdad que tiene, es simple y novedosa la masa. Porque la verdad, estamos haciendo una especie de arenado. Arrancamos con 300 gramos de harina común, Cala, Simena. Y 200 gramos de manteca en cubo bien fría. Lo que estamos haciendo con las manos, lo hago con las manos porque está lindo. Porque es linda la, digamos, la acción de hacerlo. Un arenado. Vas frotando ahí la manteca junto con la harina. Pero para hacer un clambe le falta azúcar, ¿no? Pero no le vamos a poner azúcar a esta masa. No, porque ya tiene dulce de leche en el medio. No quiero que sea tan empalagosa. Buena idea. ¿Cómo está eso? Increíble. ¿Viste que se desarma en la boca? Está bárbara. Es rica. Se desarma en la boca, ¿por qué? Porque es una masa que no va a tener huevo. Tranquilamente vos le podés agregar, si la querés más armadita a la masa, le podés agregar dos huevos y haces una masa unificada. Exactamente. Pero me gusta que la masa se desarme en la boca. Entonces vas a arrancar con 200 gramos de harina común. No, 300 gramos de harina común. 200 de manteca en cubo fría. Y ahí juega un ratito a la arenita. Exactamente. Hasta que veas que la manteca se va amalgamando, disolviendo bien con harina. Sí le voy a agregar, como hace Simena siempre, una gran pastelera, una pizquita de sal fina. A ver, no me la agrega y hace la desaparición romper. Juanita, está espectacular. No empalaga para nada porque combinás muy bien lo de... Exactamente. Ya la masa no tiene azúcar, ya tiene azúcar bastante el dulce de leche y la cubierta que le vamos a poner de coco. Entonces, ya la tengo lista, Cala. Solamente es que te quede bien uniforme toda la mantequita ahí, que no te queden tan tropezones muy grandes, fijate eso. Y si ves que te quedan algunos tropezones, le seguís dando. Pero prácticamente suave, suavecito, le vas dando ahí. Está lindo, está lindo. Está lindo. Y hoy va a llover, perdón. Está tarde, mi llover. Sí, sí. Así que está bueno, está anunciado lluvia. Linda para acompañar con un cafecito. Me guiña al ojo. Me guiña al ojo. ¿Una siestita? ¿Me puedo llevar un poquito que tengo una reunión a la tarde con el contador? Sí. Llevale, llévale. ¿Qué mentira que es? No, lo quiero. Qué mentira. Lo quiero. Reunión con el contador. Nunca le llevo nada. Llevale al contador. Sí, y podemos mandar... Pero al contador le tiene que llevar la factura. Sí, pero es amigo de mi familia, lo conozco de que soy un bebé. Sí, bueno. ¿Podemos mandar un saludo a todo Villa Pehueña? Porque estuve el fin de semana cubriendo el Festival del Chef en Villa Pehueña, Neuquén. Es un lugar, pero bellísimo. Y el festival es muy importante. Obviamente, se trata de que todo el mundo conozca el piñón. ¿El piñón? El piñón, que es el Araucaria Araucana. Estuvimos cocinando ahí. En unos días se va a ver la nota. Me parece muy bien. Un beso para todos. Estuvimos con Dolly Rigoyen, que es la madrina. La tenemos que invitar a Dolly. ¿La invítate a que venga al programa? Sí, sí, la invité y me dijo que va a venir. Tenemos que invitarla. Dolly, vení. Ya. Vení, Dolly, vení. Sí, la queremos sacar. ¿Y sabe a quién también tiene que invitar? A quién, a quién. A Rafeli González. A Rafeli González. ¿Por qué no la invita a usted? Sí, pero ya la invité tantas veces. Pero se está haciendo de encima. Mira para otro lado. No. La invítela. Cala, molde, en este caso, de 26. Y lo que tenés que hacer es colocar. Y vas ahí a... Pero es como un talquito, como una polenta. Exactamente. Es la masa que se te va a disolver en la boca. ¿Qué polenta voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer, Cala? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Viola en la receta de película. Sí. Hoy vamos a ver un pedazo de una película. La amiga del parque. La amiga del parque. La amiga del parque. Y hay una escena donde la protagonista, que es esta chica, Julieta Silver... Gran actriz. Sí, que es divina. Divina. Bueno, cocina una polenta. Y nosotros, bueno, vamos... Y la rompen. Pero lo más importante es el invitado que viene. Sí, grosso, grosso. Que creo que ya está en los estudios de... ¿Cómo lo tenemos? En este momento está en Camarines. Está en Camarines. En la vida película me invitaron. La verdad que es intimista, linda, emotiva, la soledad ahí dando vueltas. Es linda película. Bien. Altamente recomendable. Cala, altamente recomendable es esta torta tremenda con coca y dulce de leche. Entonces, le pones... Esta es la base, esta es la masa. Apretás un poquito por acá, pero lo que vamos a hacer es dar una blanqueadita al horno. Bien. Unos diez minutitos, horno medio, le damos una blanqueadita para que luego le pongamos... Te quede bien armadita y le pongamos el dulce de leche. Pare la moto. Eso tenía harina y manteca. Nada más. Nada más. Y una piquita de sal. Nada más. Nada más. No le vamos a poner azúcar, no queremos una torta. En este caso, te damos la opción, si vos querés ponerle azúcar al crumble que hicimos, le ponés azúcar. Pero te va a salir demasiado dulce. Así que, prescindimos un poco del azúcar, así una piquita de sal y si querés, como te dije, una masa más armadita, le pones dos huevos y te queda todo bien armado y tenés una masa de tarta clásica. Pero la verdad, este arenado así es sencillo y muy rico. Si Romy la manda al horno, ¿cuánto, más o menos? Diez minutitos. Ojalá, diez minutos, horno medio, te queda armadita. Por esto va a volver al horno. Y lo que vamos a hacer es la cubierta. Bien. No es la cubierta del Titanic, es la cubierta de la tarta. ¿Y qué dijimos? La estrella principal de esta receta es un excelente coco rallado. Línea de repostería Dos Anclas. Viví tus momentos con dulzura. Bien. Gracias, Coco. Entonces, gracias, Coco. Gracias, Coco. ¿Cuánto de coco? 200 gramos de coco. Ahora sí le incorporamos azúcar. ¿Cuánto? 100 gramos. Venga por acá, mezclamos y ahora agarrás una cuchara, vas mezclando por ahí, y le vamos a poner un huevo, Cala. Para que vaya exactamente 200 gramos de coco rallado, 100 de azúcar y le ponemos un huevito. Hablando de poner huevo, vio a la selección, ¿no? Y la vi, Cala. ¿Qué pasó? ¿Vamos a comentar algo? Sí, pero ganó, perdió, empató. Y trascendente. Demasiado, demasiado. Hasta mirá el conformismo que algún que otro dijo, me quedo tranquilo porque de visitante en Paraguay sacar un punto está bien. Podemos decir, me encantan los comentarios, totalmente estoy de acuerdo con los comentarios de la Torre, es muy bueno comentando. Sí. Ve muy bien, muy preciso, ve el partido. Y bueno, digamos que está en transformación, está en construcción la selección. Claro. Son los dos partidos primeros para hacer una crítica constructiva. Para estar en construcción son los dos primeros partidos de las eliminatorias. Se tienen que afianciar los muchachos. Y qué tenemos que esperar al mundial que era, al del 2084 para que se aflante. El 2084. Es una cancha hermosa. O sea, hay que creerla, asegura, ¿no? Pero dijo eso. No, no le empezamos a echar la culpa a la cancha. No, que el público argentino. Ah, el peor, el público. El público no iba, que no le gritaba. Por empezar, vos estás dispuesto a pagar una Luca 200 por una platea para ver. No. Ni loco. Ni loco. Por eso no va la gente. Ni loco. Y aparte, ¿qué tipo de espectáculo? Para jugar a la nada, váyanse a cagar. Vale, vale, vale. Chao, corte de boca, corte de boca. Bueno, ¿un poco de dulzura le parece? Sí, sí, denme un poco de dulzura. uno se produce una especie de polémica en un bar con la selección y genera esta pasión, siempre con respeto y no violencia pero viste todo lo que dicen que Messi, que Messi mirá si hubiera estado Messi por ahí la cosa hubiera cambiado como dice la torre, ya sabemos que el problema no es Messi es una gran frase bueno, esperemos el próximo ahora en noviembre contra Brasil viene Colombia y Brasil jala charlando de fútbol recordá 200 gramos de coco rallado 100 gramos de azúcar y ese huevo ese huevo se transformó esa mezcla se transformó en este también de tipo de arenado y ya lo tenés listo para la cobertura coco, azúcar, huevito fácil, sencillo la podés hacer inmediatamente en estos instantes para tenerla esta tarde es espectacular masa blanqueadita y ahora vamos con una buena cantidad de dulce de leche repostero. Ay, me gusta, cuando agarra la trompeta llena de dulce de leche. Buena cantidad. Buena cantidad de dulce de leche repostero. Calá, venga por acá. Qué generoso, querido. Le ponemos mucho, ¿no? Sí. La fiesta se ponga de una vez. Córtele el pico. Buena cantidad de dulce de leche, en este caso repostero. Le vamos a poner acá, bajamos un poquito. ¿La van a hacer hoy? Sí. Es espectacular. ¿Le ponemos mucho? Sí. Mucho. Mucho. Estaría teniendo problemas con la manga, Juanita. Y bueno. Se le escapa. Esta manga tengo problemas. Lo que pasa es que aparte cuando el molde tiene los bordes altos es complicado. Es complicado, es complicado. Es una manga muy grande. ¿Sabes qué me dio? Es una manga muy grande que usted es la manga. La manga es muy grande. No, algo que se puede hacer también, Juanita, porque a veces el dulce de leche repostero es muy duro. No, lo agilizamos un poquito al microondas. Eso. Exactamente. Bien. Le ponemos mucho, ¿no? Póngale. Él no quiere matar, que le estamos pidiendo mucho. No, lo bueno de esta tarta es que es golosa, obviamente, porque es muy dulce. Pero ya con la masa que tiene poca cantidad de azúcar te va a asegurar que no sea tan... Equilibra. Exactamente. Y la masa no tenía azúcar. No, no tenía azúcar, cala. Pero veo que a mí me gusta el equilibrio. Yo soy un tipo de equilibrio. Claro, un libriano de libro. Es un libriano de libro. Soy alcoariano a full. Che, le ponemos un poquito más, venga por acá. Bien. Recordá, el dulce de leche repostero. Ahí está, un poquito. Manga, manga, suelta a ese hombre, suéltalo. No, si querés también, directamente, no tenés manga con cuchara, le ponés ahí, le mandás 300... Con el cucharín. Claro, 300 litros de dulce de leche. Sí. Aproximadamente, ¿cuánto para esta preparación? 200 gramos de dulce de leche. Vamos a desparramar un poquito por acá. Y recordá, todo ese coco que habíamos hecho en la cobertura, que era 200 gramos de coco, 100 gramos de coco vacile, 100 gramos de azúcar y solamente un huevo va acá arriba, cala. Pero esto tiene que volver al horno. Recordá que le habíamos dado una blanqueadita a esa masa suave, sin azúcar. Va a ir aproximadamente unos 10 minutos más al horno, cala. 10 minutos más al horno, se empieza a dorar la parte superior, no la dores demasiado. Cuando empieza a dorarse ya es un buen indicador que la tenés lista. Y que se cocinó el huevito. Y que se cocinó el huevo, exactamente. Tenía un huevo. Le ponemos por acá abundante. No le habíamos puesto mucha masa, le pusimos una masa finita para que no sea tan masuda. Bien. Recordá, eran 300 gramos de harina y 200 gramos de manteca fría en cubos y una pizquita de sal. No tenía azúcar. Me sobró un poquito de coco por acá, desparramamos ahí para que quede bien parejita. Y ahora sí, 10 minutos más, horno medio, se empieza a dorar la parte superior del coco. Se cocina el huevo, obviamente. Y tenés lista esta tremenda tarta de huevo, dulce de leche, la más fácil del mundo. ¡Qué espectacular! Quiero verla terminada. ¿Tienen receta? Sí, señor. Mirá, cómo queda. Receta. Qué bueno, che, ahí está. Para esta tarta crocante de coco, dulce de leche. Arrancamos para la masa, simple, fácil. 200 gramos de manteca en cubos, bien fría. 300 gramos de harina común, 3-0, 4-0. Y una pizca de sal, nada más. Formás un arenado, sí, cuando queda bien amalgamada la manteca con la harina. Bien, 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 ahí compactada. La pones en un molde de 26, 24 centímetros. La aplastás un poquito y la mandás al horno blanquearla 10 minutos. Para la cubierta, fácil. Coco rallado, 200 gramos. Azúcar, 50 gramos. Un huevito, un huevo solo, nada más. Unificás todo con una cuchara. Y si querés le pones una pizca de sal. Y en el medio, tremendo dulce de leche repostero, aproximadamente 200 gramos. Pero bueno, la cantidad necesaria que te salga en la tortera, cartera. ¿Te gustó? Me quedé mirándolo. ¿Te gustó? Y con un cafecito queda espectacular. Qué rica combinación. Mirá qué rico. Una buena combinación. Dale despacito, se te va a desarmar, pero la idea es que se desarme. Que se desarme, que se desarme. Se va a desarmar en tu boca, mire lo que es esto. ¡Uno! ¡Por amor de Dios! ¿Qué tal, Alejandro? ¡Qué rico! Está in your face, mirá lo que es. Se te va a desarmar en la boca. Así esta masa, te damos opción de otras masas si querés. Pero la verdad que está buena porque es suavezona, no es tan dulce. Y se te va a desarmar en la boca. Es un espectáculo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!